Con mi Dache, creanme ¿Puedo dar a las cosas? No, dar a las cosas no, güey, chicas, no hay Por Dios, te mire No te mire No te mire, 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 no te mire Ay, ay amor Ay, ay amor Ay, ay amor Yo no pide un número de cuenta Te amo, voy a un señor No te mire No te mire No te mire No te mire